si hubiera ido con los azules pierde el azul para decirles no porque también había tenido peito y ha tocado a vos eso quiere decir que creo ahorita un riesgo caminar imagínense tan cansada que va la niña le voy a atacar el corazón porque tiene mucha colesterol obviamente el dolor es mental como alguien antes de que te dije que traerá más arriba al micro si nosotros que haya su novio se está agarrando de la mano nunca peleado con tú que tienes ahorita no los lunes que no salí porque no salís porque peleamos pero eso es que es así vaya y está bueno que ellos peleen y ahí las cosas se arreglan en la noche ya están con las muchachas que se acaban de ir pero es que llegan tipo dos de la mañana a la casa si pero como no les doy explicaciones a ustedes y yo no les estoy pidiendo explicaciones entonces son reclamos son reclamos y yo no había sacado una vez dale, dáselo no vos tenés quítate es el problema cama peso de tres dale ah, de trillo no con vos si jajaja no se quedan conmigo con la jocelyn ah, la jocelyn y ahora viene y me requiere aquí lo hubiéramos dejado del micro yo le dije voy a traerlo ahora voy a traerlo le traes la camisa 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 jajajaja entonces le toca dar la vuelta y ha quedado con posición de las salidas para abajo y si tiene que ir para acá tiene que dar la vuelta otra vez no, hijo, hacer una trabaza donde un kilómetro no, eso no es problema el clutch si hay eso, después, hola todo no vamos sin clutch cierto bueno, se terminó la camisa porque yo ya lo traía acá sí pero no estamos tan lejos porque aquí estuvimos parados nosotros la vez pasada pero hemos llegado todavía donde dice el pibet o algo así estamos cerca estaba en las ventas de iva estamos parrandas porque decíamos malos nombres primero arribita con después de la curva no 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 porque no le gusta caminar si camina de salud imagínese que tal vez yo no camino en la mañana pero así camino de la mañana ando igual que usted cada día se me fue le voy a contar algo le voy a contar algo venía con la gente atrás yo venía así todo el tiempo y yo miraba que le miraban algo pero no quiero ver ahorita dale una cerca, ya vas a ver levántese ahora que huele, que huele, que huele le voy a poner un reto así como acabo de caminar yo ahorita lo que está viviendo así ya se le está haciendo una buena como la de mi charla va, un reto va un reto, un reto caminar de puntilla hasta llegar hasta llegar a ese carrito negro va de puntilla pero, pero, pero así lo más, lo más así que se pueda yo te bailaba de punta descaso entonces quítese porque mi zapato no sabe que esté así bien bien porque no está bien bien y esto y el que vaya perdiendo que vaya saliendo el que no vaya, el que el que ya no aguante a conciencia a conciencia ah, es que para las villas es fácil va es como andar en tacones es cierto entonces cuál es el reto para ustedes es que para nosotros no, ve nada no, pero es que ese no es puntilla otro que le va quemando el plush si es puntilla este pero es que es puntilla es más puntilla mira como el diablo no, ve yo digo más yo aquí lo llevo lo que pasa es que lo que pasa es que el zapato me queda grande no, es que sí para ustedes no es nada así es puntilla ve no, pero igual que el sapo no va bien el sapo no es puntilla los zapatos ve ah, los zapatos no se agarran si, es que igual los míos entonces así les cuesta a ustedes para acostumbrarse mujeres es que yo cuando no, es más todavía porque cuando mira Alejandra hasta más adelante va es que el negro le dije a usted jajaja el otro negro el otro negro no, es que sí se siente así caminamos así aquí el ratón se siente si, el el músculo este ah, reto cumplido para quien un reto es para la Johanna bueno, sentirme como mujer tal vez sí pero los tacones me cansaría no, porque aunque se entendiera como una mujer no estuviera acostumbrada como una mujer piensa que yo casi no puedo doblar el pie así el que me molesta ah, es cierto me cuesta pero con tacones sí es más fácil sí, sí, sí respuesta a lo que usted le... ¿sabe por qué lo dolía cama? porque su... ¿cómo le dicen? su pie es... es plano es cierto, tal vez eso sea también no, imagínese el Sugar con los pies de... 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 ajá, pero el Sugar con los dedos hace todo el... mira la cuta la chiquita la gran pata hay unos hombres que... 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 que meditan o hacen yoga que paran en dedito y como el Sugar lo hace porque los grandes dedos le pagan yo no logro hacer eso qué rico es hacer yoga fíjese que el yoga lo deberíamos de... de incluir en el ejercicio meditación es una para mujeres es raro tiene gran ventaja porque cuando vaya a agarrar a la mujer la guía de orca y si le cansa la mano con la pata le va a agarrar salud mental quizás pero para la gente que siente una vez me llevaron a hacer pero es un amigo y como te durmió te agarró de mona pero vaya entonces fuimos a la playa de mejuco en todo de ramón en ramona de palo en palo como tipo tapeta uno era así enfrente y yo así iba como que era mi maestro y me iba dando las instrucciones de que era lo que tenía que hacer la respiración y todo eso lo de los músculos que bueno para que sepan vaya la yoga los que no saben que es muy parecido a lo que llegó a ser el disque profesor aquel de de actuación de actuación que bueno hubiera sido cuando te agarró aquello ahí hubieras practicado el relajamiento mire que vista esto no lo vimos que el día así mire que bonito no una moto va en el lago como que el cielo se mira no tiene un tiempo que yo sepa sino que son pero no hay una época específica sino que de repente la salga le dicen salgamos salen luego se oculta y saber que es uno de los volcanes activos que puede destruir todo el mundo no es que a veces exageran mire yo pensé que así era y es así o sea es un barranco 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 así es que barranco cabral a mi me contaron que 10 años tardaron en hacer esta calle porque esto es de pura piedra si, enviarme a este carra en este si lo vas a traer vamos a ver como una hora sin carro pero aquí si había espacio para subirlo mire cama cuál es lo que estamos hablando y cuál es el chiste entonces la caminata se me olvida como yo no siento nada estas caminatas son nada para mi ya me imagino que va haciendo don Jonathan buscando un lugar donde quedarnos vamos a quedar es que así le pasa en un viaje jajajaja pero estamos en el ponte así es el cristal así es el cristal casi el cristal le está viendo el cristal hay como no ese tuc tuc ya te pula la moto suya cuando montan al borde la chúa así suena pues me estoy acordando que una vez usted compró unos tickets para tirarnos de un tobogán de colores y usted pasó en un castillo ah el picnic house el picnic house se acuerda que una de estas iban a conseguir para todos saben lo que quiero irte? es un deslizadero super grande que hay aquí no sé dónde está en Albania este es diferente ya han abierto uno nuevo en Albania pero es que uuuh es cierto que hay un disney en chile si ah si supuestamente si si hay un parque de diversiones no disney bueno disney le han dicho ay 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 yo he escuchado que yo he escuchado que hay un parque de diversiones así bien grande ajá y también porque hay montaña rusa ajá alguien por ahí también me mandó un lugar que que hasta hace poco era la piscina más grande del mundo ah ya se cual en chile pero que onda pero que onda? es onda? no estamos hablando de largo economía en el cementerio de los bares si por ahí por israel donde está la mitad del mar como agua sucia no porque eso es porque acuérdense que ahí uno vive la historia de jesucristo en carne propia el lugar donde estuvo jesucristo parado o donde estuvo en un templo por ahí si si ponga la regla de mejor andar callados porque si la vamos a regar y es un lugar pues iba de respeto y por lo que significa y como y somos el demonio el diablo hablando de dios yo soy testigo de que esta plaza se comporta cuando se tiene que comportar